No me pidas que te des otra oportunidad Muchas veces me dijiste cambiarías de verdad Confié una vez más, te entregué en mi corazón Hoy solo hay mentiras donde antes hubo amor Fue tu decisión que me volviera así Y que deje de pensar en ti para pensar en mí Quizá nunca creí que podía ser feliz Y hoy me siento mejor sola que estando junto a ti Fueron miles de noches las que tanto te llamaba Y ahora que no vuelvo eres tú quien me reclama Dice que me amas y que estabas confundido Y yo te doy las gracias por salir de mi camino El tiempo perdido jamás se recupera Y desde que te fuiste yo empecé una vida nueva Vi lo tonta que era por creer en tu cuento Y no escucho el corazón ni tampoco lo que siento Vivo el momento y te estoy olvidando Espero que seas tú el que me está extrañando No sigas llamando que no esté para ti Solo fuiste un desgraciado que en mi vida conocí Ya no creo en el amor Por culpa de tu traición Ya no creo más en ti Y ahora estoy mejor así Ya no creo en el amor Por culpa de tu traición Solo fuiste decepción Solo fuiste decepción Por culpa de tu traición Hoy se abren las puertas a una nueva dimensión Solo diversión Seguir la tentación Y no tengo a nadie que darle una explicación Comienza la acción Y me voy a rumbear Yo no tomo por tu amor Tomo por mi libertad Sírvame un trago más Que lo estoy disfrutando El verte caer mientras me estoy levantando Hoy yo tengo el mando De mi vida entera Yo valía oro Y me cambiaste por cualquiera Pero lo que te espera Será mucho peor Si te gustan las perras Te espera la traición Mendigarás amor Como el que yo te daba Pero será muy tarde Porque ya no siento nada Hoy me siento amada Porque confío en mí Y no preciso de nadie Para poder ser feliz Si dicen por ahí Que no te he superado Lamento decirte Que estás mal informado Ya todo ha pasado El pasado pisado Me sobran pretendientes Que quieren estar a mi lado Ya no creo en el amor Por culpa de tu traición Ya no creo más en ti Y ahora estoy mejor así Ya no creo en el amor Por culpa de tu traición Solo fuiste decepción Solo fuiste decepción Bueno, gente, gracias por el apoyo de siempre Les mando un saludito